Este demon me gusta demasiado, fue un progreso que primero hice en mi teléfono y posteriormente me propuse a grabarlo en la computadora. Próximamente regresaremos con StairsGD 2022, por el momento ando con los niveles Main de GD y con el canal principal. ¡Bien! 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 ¡Me estoy animando! ¡Ok! Ok, mira esto es lo que digo con dinamismo. No sabía que tenía que pasar algo. ¡No! ¡Ok! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Lo sabía esa escalera del infierno! ¡No! ¡Ay no fue! Logro personal, uno de los más grandes que no me esperaba, pero que más disfruté también. Así que espero que hayan aprendido al igual que yo y que también disfruten el momento. No quiero hablar mucho, pero ¿cómo les fue? Yo estoy... A siete segundos de pasar el nivel. A siete segundos de nivel. ¿Cómo se hacían las menciones? Nunca aprendí. Short Out, creo. Creo que era con Xot Out, nombre de la persona. ¿Cómo olvidar cuando subiste ese primer 79% a 100% hace dos años? y es lo que me falta por hacer ¡Me pasiste la luna! ¡No! ¡No, no lo hice! ¡No puede ser! ¡No lo hice! ¡No lo hice! ¡Me pasiste la luna! ¡No lo acabo de pasar, man! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pasiste la luna, man! ¡Me lo pasé! ¡Esto es real! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Ay, esto es real! ¡Esto es real! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ok. Antes que algo malo pase, like, extreme y guardar. Amigo, me que me lo pasé. ¡Lo puedo tachar! ¡Lo puedo tachar! Arriba de mí estoy viendo cosas pendientes hasta la luna 100%. ¡Ay, está guardada la cuenta! ¡Está hecho, gente! ¡Ay, que me lo pasé! ¡Qué milo acabo de pasar, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que no me lo creo, amigo! Nada permanece para siempre. Es que esa es mi frase. Esa es mi frase. Ah, recuento de intentos. Como les digo, hay intentos los media. Tipo, por crasheos, se me perdieron varios. Y por el LDM de Soxto, que no manches. No, 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 Trixi, traté de hacerlo para Demon 200, si no me dio. ¡Ay, amigo! Está hecho, chicos. Amigos, es que... No llegué, no llegué, no llegué. No llegué, no llegué, no llegué. Me alegra que no haya llegado. No llegué. ¿Sabes qué quiero hacer aparte? Número uno. Te digo qué quería hacer desde hace mucho. Esto. Esto quería hacer. Y tengo la autoridad porque ya me pasé el nivel. Ahora puedo hacer esto. Ustedes lo están pensando. Yo también. ¿Quieren adivinar? Fim. Espérate. Fim. 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 Listo. Ahora es el nivel. Está más bonito. Si hubiera sido así, es que el nivel me lo hubiera pasado hace mucho. Este es buen nivel. Este es buen nivel. Bueno, no es un... ¡Esto! Si la parte esta fuera así. Ahora es buen nivel. Pero bueno, ahora sí. Sammax. Si estás viendo esto. No sé qué estás pensando sobre mi experiencia con este nivel. Pero gracias. Gracias. Gracias por hacer este nivel. That's it. I cannot say... I can't set anymore to you. Thank you. That's... That's everything. Gracias por ver el video.